Soy Verónica Palini, dirijo Porta4, que es una sala de pequeño formato y una escuela de teatro en Barcelona, un proyecto que ya tiene 11 años y que ahora inauguramos desde el 2018 en Madrid. Es una escuela que tiene 4 años de formación y de lo que se trata es, recibimos alumnos que tienen el teatro como asignatura pendiente o que quieren hacer teatro y por algo lo dejaron o que quieren empezar ahora, es una escuela profesional y en cada año vamos desarrollando una temática diferente, es una escuela de teatro de texto y es muy interesante porque lo que nos interesa trabajar es las distintas conciencias, la conciencia física, la conciencia psíquica, la conciencia emocional y empezar un camino que es un camino de transformación. Nosotros recibimos un día de alumnos en clase y la idea es que empiece a reconocer sus registros expresivos y después que nos empiece a transformar y esto es alucinante, si es actor o para tu vida. Así que bueno, nos esperamos desde el 2018 aquí en esta casa tan hermosa que es Estudio 3, en la Plaza de Santa Ana, en Núñez de Arce número 11 y el primer curso, bueno, lo largamos ya en enero. Así que toda la información pueden escribirnos a info.porta4.cat Gracias.